Este mensaje te puede bendecir, se llama esta enseñanza el poder de una cobertura Dígale al que está a su lado, el poder de una cobertura La palabra cobertura significa manto de protección o capa protectora Escúcheme bien, manto de protección o capa protectora En el antiguo testamento los profetas de Dios, los hombres de Dios Usaban un manto y una capa sobre sus ropas O sea sobre la ropa que ya ellos tenían y usaban se ponían ese manto Y se ponían esa capa que era una señal física de una autoridad espiritual De una unción espiritual que Dios había colocado en esos hombres Hoy en día en nuestros tiempos aunque los hombres de Dios no usan una capa física Escúcheme bien como señal de autoridad y de cobertura Si existe un manto, una capa y una cobertura espiritual Sobre los hombres de Dios que son llamados, ungidos y capacitados Para edificar la iglesia de Jesucristo Una cobertura espiritual Escúcheme bien es una capa, es una protección que no solamente tiene el hombre de Dios Sino que también la tienen los que están bajo su capa, bajo su manto Es como un paraguas, todo el que esté en ese paraguas, gloria a Dios Agarra la sombra y la bendición y la protección de los que están, gloria a Dios Con el hombre de Dios, cuando Dios llama a un hombre de Dios le da una unción Cuando Dios llama a un hombre de Dios lo bendice, lo capacita Los que se le acercan, los que entran bajo su cobertura Por la asociación con Él reciben las mismas bendiciones que Él Reciben las mismas protecciones que Él Reciben aún las mismas promesas que Él Yo tengo a mis hijas, a mi esposa bajo mi responsabilidad Ellos están bajo mi cobertura, gloria a Dios No solamente en el aspecto físico sino también en el aspecto espiritual A mis dos hijas menores yo les represento A mis dos hijas menores yo les cubro su mantenimiento No solamente en lo físico sino también en lo espiritual Las formo, las capacito, las entreno, les enseño carácter Les enseño el camino del bien y del mal Lo que es correcto y lo que no es correcto ¿Por qué? porque están bajo mi responsabilidad Bajo mi cobertura y bajo mi protección, gloria a Dios El día que ellas decidan ya no tener una demanda sobre mi cobertura Ya no estar bajo mi sombra, bajo mi protección, gloria a Dios No podré influenciarlas, no podré ayudarlas y no podré protegerlas Oh gracias Señor La cobertura te bendice pero de la misma forma que te bendice también Si te sales de ellas te daña Oh gracias Jesús Elías y Eliseo es un ejemplo de lo que produce una cobertura espiritual Elías era el profeta de Dios de ese tiempo, el hombre de Dios Y usaba su manto como señal de ser un profeta de Dios al pueblo Era una señal física de algo espiritual muy poderoso en su vida Y Dios le dice a Elías que forme a un Eliseo Que lo prepare para que le suceda Cuando él partiera con Dios Él quedara bajo delegación Haciendo el ministerio de Elías Ser el profeta de ese tiempo Y allí estaba Eliseo siendo formado por Elías Bajo la protección de Elías Bajo su manto, gloria a Dios Y Eliseo tenía una demanda Escúcheme bien Una demanda sobre la unción que había En el profeta de Dios En el hombre de Dios Que había en el manto del hombre de Dios Y no me refiero en un trapo Me refiero gloria a Dios En lo espiritual En la cobertura espiritual que en él había Y porque él tenía esa demanda Él le dice a Eliseo Le dice a Elías Yo tengo una petición que hacerte Yo quiero una doble porción de tu espíritu Yo tengo una demanda en tu espíritu En lo que Dios ha puesto en ti Yo la tengo pero doble Yo quiero el doble de la unción Del poder de los milagros Que Dios te ha dado Dios no puede hacer nada Gloria a Dios Con la gente que se dice Que están en cobertura Si no tienen una demanda Sobre la cobertura que Dios les ha dado Gloria a Dios Tiene que haber una demanda Tiene que haber gloria a Dios Yo quiero decirte que la unción que hay En un hombre de Dios Está fuertemente influenciada Por la demanda que hay en el pueblo Gloria a Dios Había una mujer que tenía un flujo de sangre Que pudo con su demanda Y con su fe Influenciar el poder que había en Jesús Y sin Jesús dar una orden Virtud y poder salió de él Por eso es que los que estamos predicando En esta iglesia Los pastores muchas veces Nos inclinamos más Por un sector de la congregación Que de otro Porque seguramente En un sector de esa congregación Hay una persona poniendo Una demanda En la unción Y en el manto Del hombre de Dios Por eso siempre Cuando paso acá Recoger las ofrendas Les animo iglesia A tener una demanda Les animo a halar Les animo Gloria a Dios A tener Gloria a Dios Expectativas Para que Dios pueda hacer algo Con tu vida Si tú no tienes una demanda Tú no puedes ser un recipiente De la unción Que hay en el hombre de Dios Muchas veces venimos Gloria a Dios Y cuando no hay demanda No hay unción que fluya No hay poder que fluya Y entonces decimos Si salimos al servicio Hoy no estuvo bien El pastor No estaba Ungido Como que Dios No estaba con él Y no es así Pueblo de Dios La cobertura Y el manto Funcionan 24 horas Al día 365 Días del año Pero dependen De la demanda De un pueblo Uno de los grandes Enemigos De la unción De un altar De la unción Del hombre De Dios Es la familiarización Con esa unción Cuando el pueblo Se acostumbra Tanto a la palabra Del hombre de Dios A su unción Cuando los que están Cerca de él Se acostumbran Tanto a estar cerca De él Que ya dejan De verlo Como el hombre de Dios Que ya se acostumbran Tanto a la unción Que hay en él Al ambiente Que hay Que no la valoran Y no la demandan Y como no la demandan Entonces no sale Unción Gloria a Dios No sale poder No sale virtud Gloria a Dios Porque Dios Necesita en ti Un recipiente Que demande De la unción Que Dios Ha puesto En tu cobertura Y entonces Cuando el pueblo Sale Del manto Del hombre de Dios Y va A otro manto Y entonces Como no está Familiarizado Con ese manto Pone una demanda Y como pone Una demanda En la unción De ese manto El manto Y la unción Le bendice En gloria a Dios Y entonces Dicen Este sí está ungido Pero mi pastor No está ungido No es problema De las unciones De los mantos Es problema De la demanda Del pueblo de Dios Por eso Vemos gente Dentro de un servicio Que son Tremendamente Bendecidos Pero otros No Gloria a Dios Si tú Vienes Con hambre Y sed De Dios Si tú Vienes Demandando De Dios Si tú Vienes Creyendo Que hoy Es el día Que Dios Va a bendecirme En esta iglesia Con mi cobertura Dios te va A edificar Dios te va A bendecir Dios No te va A decepcionar Hay una relación Muy especial Entre la fe Y la unción Tiene que haber Fe En el pueblo De Dios Sobre la unción Que Dios Ha puesto En el hombre De Dios Tienes que creer Que ese es el profeta Que Dios ha puesto Para edificar Tu vida Satanás Entiende bien Estos principios Satanás Los comprende Gloria a Dios Y por eso Introduce en la iglesia Herejes Y herejías Gloria a Dios Que vayan Contra la unción Del hombre De Dios Para que no haya Demanda Porque cuando Tú demandas Del hombre De Dios Entonces sale El hereje Y dice Eso es Idolatría No, no es Idolatría Es poner una Demanda Gloria a Dios En lo que Dios Le ha dado Al hombre De Dios Es tocar el manto Gloria a Dios Del hombre De Dios Y decirle Gloria a Dios Yo sé que si toco Ese manto Mi enfermedad Se tiene que ir Mi depresión Se tiene que ir Oh Gloria a Dios Lo que estoy pasando Se tiene que ir Eliseo demandó Doble porción No del Espíritu De Dios Sino del Espíritu De su profeta